Como se pudo dar cuenta, este es un lugar que requiere atención las 24 horas del día. Mañana empiezo. Wow, que rápido. El tratamiento le suprime el suelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como que tú no eres de cerveza. Pero sí me gusta la cerveza. César no está bien. ¿Dónde está César? ¿Me escuchan? Oh mi Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos y para que mi boca no se tuerza cuando muevo el cáliz de la amargura. Ayúdame tú mismo para que mi sacrificio te sea agradable. Que no lo profane mi amor propio. Que te alabe todo lo que hay dentro de mí, la miseria y la fuerza.